¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo. Me parece muy importante porque no solo, digamos, primero que nada por la cantidad de gente que está y diversa gente que está participando, por lo tanto las inquietudes son varias, son múltiples. Y eso es bueno porque a la larga van a salir todas las inquietudes que tiene la gente. Y nosotros yo creo que esto va por muy buen camino. Es importante porque la gente está siendo escuchada, la gente tiene inquietudes. La misión de nosotros como empresarios es dar empleo, seguir dando empleo y en este momento, a pesar de lo crítico, no despedir a nadie. Es un diálogo donde la gente puede trabajar independiente, puede trabajar en grupo, puede subir sus diálogos también, los que ya lo hayan hecho, a las plataformas. A través del Chile que queremos van a poder bajar las actas y las guías para que ellos mismos hagan sus diálogos. Así es, la gente que ya ha hecho, en este caso, los diálogos, los cabildos, lo va a poder subir también a la plataforma. A partir del jueves, a partir del jueves ya estaría a disposición la plataforma para que todos puedan empezar a utilizarla. Tal cual, la demanda cualquiera que sea es la escuchada. Aquí es transversal, es a cancha raza, como se le dice, donde la gente va a poder plasmar lo que ellos necesitan.